como todos los lunes se encuentra en este espacio de la entrevista, el comentario, ¿Verdad? Es comentario. Sí, pero no lo voy a entrevistar, aunque sí, también se presta para. Sí, para platicar de varios temas. Sí, claro. Cuánta interacción, ¿No? Sí, claro, hay preguntas y respuestas. Muchísimas. El comentario, y el comentarista, como te haces muchos años, el doctor Simran Sotelo, ¿Cómo está? Gracias. Oye, ahora sí hay temas buenos, ¿No? No, pues sí, ya detallamos, lo desmenuzamos ahorita en el corte comercial, y empezamos con su opinión sobre este, esta cumbre estatal anticorrupción, al que está convocando el Congreso, la Universidad del Estado y el IMIPE. Veamos la nota donde están haciendo un Congreso, en Morelos, vienen algunos ponentes locales e internacionales, incluso. Nosotros acabamos de tener nuestro Congreso Internacional. Sí. Pausa, a ver, vamos a ver las imágenes, mi estimado Richard, ahí las tenemos preparadas, ¿No? A ver si las tiene en el Richard. Y hacemos una pausa, primero pláticame también de este Congreso. Sí, estuvo un lugar. Padre, de verdad que, yo fue, yo estoy muy satisfecho, fue un congreso de verdad, exitosísimo. Ahí estaba ahí el señor secretario de gobierno apoyándonos con la inauguración del mismo. Sí. Tuvimos un registro importante, doscientos treinta. Bien. Personas. Ajá. Creo que vale la pena agradecer a nuestros amigos abogados, estudiosos y estudiantes del derecho que pudieron estar con nosotros durante cuatro días. Ajá. Se atendieron siete ponencias, y la verdad que los extranjeros, los amigos extranjeros, chileno, peruano, colombiano. Sí. Mexicanos también del Distrito Federal, muy buenos, de muy buen alto nivel. Ajá. Siempre el auditorio, míralos nada más. Sí, sí, sí. Muy, muy saturado, mucha gente con ganas de. El maestro Medina. Adelante, ese maestro Medina y. Saludos. Mario Rodríguez que estuvo aquí contigo en la entrevista también. Claro. Abogados que les encanta conocer las novedades y lo que está ocurriendo en otros países, ¿No? Sí. Sobre todo con la modernidad, mira, nuestro amigo Memo Arroyo. Guillermo Arroyo Cruz. Ajá, el maestro Calderón está de aquel lado también, ahí está el colombiano, aquel de la barba blanca. Ajá. Ahí está tu amigo, mira, platicando con el secretario de gobierno. Sí, seguro. Y el vicerector, este, José Sostelo también. De veras que qué maravilla, ¿Eh? Se siente muy bonito que la gente vaya, mira las banderas. Sí. Representando a los países asistentes. Qué bueno. Y fue, la verdad, muy, muy grato que en Morelos se lleven a cabo eventos de esa naturaleza y la verdad también muy grato que el gobierno se interese en la promoción. Sí. Que pudiera estar impulsando eventos de carácter internacional donde se demuestra que en Morelos se pueden hacer buenas cosas y que cuando unificamos los apoyos podemos trascender. Sí. Aquí me encantó el mensaje que da el secretario de gobierno donde cierra con una frase de su intervención diciendo, hablemos bien de Morelos. Ajá. Porque eventos de esta naturaleza creo que son como consecuencia precisamente de los esfuerzos que se hacen. Muy bien. Pero bien, un evento muy padre, muy desgastante, ¿Eh? Seguro. La verdad, desgastante, desgastante, muy cansado, pero nos quedamos muy satisfechos. El viernes de hecho partieron esta delegación se fue. Se fue. Sí, la delegación extranjera se fue, tuvimos la oportunidad de despedirlos, se van muy contentos, con mucha información, sobre todo mucho cariño, ¿Eh? Y la hermandad y la promesa de volver cuando los invitamos de nuevo a vuelta. Buenos anfitriones además, garantizado. Padrísimo, sí. Ok, bueno, enhorabuena por este congreso también internacional y el miércoles, si no me equivoco, también le dimos difusión precisamente. Cierto. Marco de la inauguración martes, miércoles, creo que fue. Ahí están los extranjeros, ellos cuatro. Muy buenos. Bueno, estaba durmiendo el maestro Mario. Por el cansancio, ¿No? Pero después despertó. Desperdó. Después despertó. Ok, bueno, vamos entonces al otro congreso al que están convocando, cumbre estatal anticorrupción. Va ser un buen congreso seguramente, le auguro cosas buenas, nada más que sí valdría la pena, porque hay que ser objetivos. Sí. Yo no creo que valga la pena retomar un tema si no se tienen las pautas objetivas de éxito en la propuesta. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, yo en lo personal, en la creación de una fiscalía anticorrupción. Ajá. Pero también creo que debemos ser muy objetivos y ser muy honestos con la propia sociedad y crear una fiscalía anticorrupción, pero autónoma, que no dependa del fiscal. Sí. Porque si depende del fiscal, se va a politizar y el fiscal le va a decir que investigar sí y que no, por cuestiones netamente naturales. Entonces, yo invitaría a que nuestras autoridades, que las he visto muy activas con la pretensión de crear esta fiscalía, que pudiera ser un órgano autónomo, electo por la sociedad. Sí. O un consejo de juristas, como se hace en Perú, de eso hablaron los ponentes también, donde participa un representante de los jueces, uno de los magistrados, uno de los abogados, uno de la fiscalía, otro del sector empresarial, de las cámaras, y llega sin compromisos, ¿eh? Ahí no participa ningún tipo de los poderes. Que se garantice imparcialidad. Total. Y que tenga dientes. Porque porque si nada más este plan quitar los dientes, pues la verdad no va a poder masticar lo que se pueda comer. Entonces, la idea es que tenga total autonomía, que no reciba línea de ninguna autoridad, y ganaremos muchos los morelenses, ¿eh? De verdad que ganaremos sería un exitazo del señor gobernador. Es muy necesario, vamos a estar muy al pendiente, veintiséis y veintisiete de febrero, en Emiliano Zapata, en la auditora de Emiliano Zapata de allá de la UAE. Hay que ir. Hay que ir. El otro tema es este caso, pero polémico, de un conacional asesinado allá en los Estados Unidos. Antonio Zambrano Montes. Oye, ¿cómo te explicas? Una evidente violación de derechos fundamentales. Sí. Un acto totalmente impune. Es como los gringos se toman a la ligera. Es la pérdida de un ser humano. Nos duele, además de que es una persona, es un ser humano mexicano, porque hay una flagrancia total. Argumentan las autoridades de los Estados Unidos que el policía, los policías dispararon en contra del mexicano porque traía un arma para poder lesionar a los que es una piedra. Por Dios. Sí. Es cierto que pueden correr peligro, pero no a grado de perder la vida y en todo caso pudieron ellos lesionarlo en alguna otra parte del cuerpo distinto. Aquí en México, por ejemplo, ese tipo de casos permiten que tú te defiendas y que puedas matar de frente a quien te quiere privar de la vida o hay un riesgo, pero ese riesgo tiene que ser real, actual e inminente. Aquí no es ni real, porque con una piedra contra una pistola, pues no hay comparación. Claro. Actual, en ese momento, cuando levanta la mano para la piedra, le tiras un balazo en la pierna y lo sometes, o en la mano. Supongo que son policías capacitados. Sí. Y no era inminente tampoco. Entonces hay un homicidio calificado en flagrancia totalmente, pero lo peor de todo es que desafortunadamente no va a ocurrir nada, porque ya son muchos casos. Los Estados Unidos son violadores de derechos fundamentales de manera flagrante y nadie les hace nada. Entonces, creo que sí vale la pena este momento para levantar una enérgica protesta. Debemos sumarnos como seres humanos porque la pérdida de una vida. ¿Qué hizo este joven? No sé. Pero no se justifica de todas maneras. Ese tipo de actos son bestiales, ¿no? Son de barbarie y además quedó registrado en un video. Que además esto también es un doble impacto. Claro. Pero qué buena oportunidad que hoy las redes sociales nos dan la oportunidad de traer el teléfono. Puedes tú grabar, puedes en el momento mismo. Se ve que unos conacionales están grabando desde un espacio, pero qué buena imagen, ¿eh? La graban muy bien y seguramente va a ser un elemento de prueba. Pero mira, parece increíble. En los Estados Unidos, ¿qué ocurre cuando se va a juzgar un hecho delictivo? Se invita a un jurado y se les va más o menos indicando de qué se trata, pero cuando se va a juzgar a un gringo y sobre todo güeros, pues se trata de convocar a puro güero tratando de ver la impunidad porque ellos en su raza sí son muy unificados. Cuando se va a juzgar a un negro, entonces tratan que no participe ni un negro. Cuando se va a juzgar a un güero, sí, eso sí que sean güeros para que los protejan. Yo creo que no se vale, ¿no? O sea, los Estados Unidos le hace de verdad mucho mal a la justicia, a la transparencia con ese tipo de actos porque es una barbarie y yo creo que nadie en el mundo entero, nadie puede pasarlo por alto y aplaudir lo que se hizo. No estamos justificando la agresión que pudo haber hecho el mexicano contra los gringos. Esto es muy importante. Pero pues hay leyes y son policías, se supone que ellos están preparados para saber cómo utilizar la fuerza pública y a qué extremo. Cuando se requiere utilizarla, pero así de esta manera yo creo que es llegar de verdad a un acto totalmente de barbarie. Alistán ya protestas en los Estados Unidos el próximo miércoles justamente para condenar el asesinato de Antonio Zambrano Montes, manos de policías de Washington. Qué bárbaro. Y el otro tema polémico que por cierto ya lo escuché hoy por la radio con nuestro buen amigo Arturo Ortiz a quien le mandamos un saludo de este debate que armó para tratar de entender los alcances de esta ley que entró en vigor para eliminar los el cobro por estacionamiento. Estuvo bueno ese debate, ¿no? Muy bueno porque además estuvo Enrique Paredes. Ajá, que es el secretario general del año también. Exactamente. El secretario de obras públicas del intento también. Secretario de obras públicas y también bueno usted. Sí. Y el promovente de esta ley fue el diputado Javier Bolenza Aguilar. Sí, una ley muy padre, la verdad que hay que reconocer al señor diputado. Ajá. Parecería que no iba a trascender tanto, hoy estamos metidos en una polémica muy interesante porque el señor diputado está proponiendo que la ley establezca de manera textual que usted no tiene por qué pagar un estacionamiento cuando lo utiliza, siempre y cuando ese estacionamiento se encuentre en una plaza pública. Ajá. Porque usted va a comprar productos. Sí. Y aparte de comprar productos, consumir, tiene que pagar un estacionamiento, dice el diputado, se me hace injusto. Sí. Si va usted y no compra, entonces estoy de acuerdo porque está ocupado un espacio. Ajá. Que otros que sí compran pudieran utilizar. Estamos de acuerdo. Pero la ley requiere una reglamentación. Ajá. Que esa es la conjetura que llegamos. Ya. Y esa reglamentación es la que tiene que establecer el tipo de procedimiento para poder cobrar o sancionar. Ok. A los estacionamientos o a las plazas públicas que sigan insistiendo en cobrar. Porque decía algo muy cierto el licenciado Paredes en el debate, decía él, ajá, llega la ley hoy y qué ocurre con los estacionamientos que ya estaban antes. Sí. Y sobre todo. La retroactiva. La retroactiva. Ajá. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que hay estacionamientos que inclusive el ayuntamiento tenía facultades para poder autorizarles la apertura de negocios permitiendo que celebraran convenio con estacionamientos terceros. Ok. O que un estacionamiento tercero es el que preste el servicio. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica la ley a rajatabla cuando se afectan derechos de terceros? Eso implicaría llevar a cabo una serie de procedimientos y no va a ser de la noche a la mañana. Pero yo coincidía con el licenciado Paredes de que de entrada a los negocios que van a reabrir apenas, se les tiene que aplicar de manera inmediata. Ajá. A los que ya están, habría que avisarles. Sí. Y seguir a cabo, llevar a cabo procedimientos para que corrijan el estatus en el que se encuentran. Al final de cuenta la sociedad, lo que quiere es que efectivamente tenga un estacionamiento gratuito. Imagínate, si hablamos de centros comerciales muy grandes de los que hay aquí en Cuernavaca. Oye, ¿cuánto dinero no entra? Sí. Y hay algo de puro estacionamiento. Y algunos que cobran. Uf, las perlas de la vida. Sí, claro. Las perlas de la vida. Ahora, también tiene sus pros y sus contras, ¿eh? ¿Cuáles serían los pros? De que pagamos un derecho para tener el vehículo ahí y nos dan un boleto. Sí. Aunque vemos leyendas que dicen, este estacionamiento nos hace responsables, no, es lo que dicen ellos. Ajá. La ley dice que sí se hacen responsables, ¿cómo que no? Ok. Pero ahora, no te van a dar boletito. Ajá. Y no va a ver quién se haga responsable entonces. O bajo qué condiciones, sí. Ok. Ah, tú no pagaste, no pagas nada, está bien, pero ahí está abierto al público, si llevaron y se lo robaron, tiene seguro que responda, si no. Ajá. Entonces, ese es el conflicto que se va a suscitar después, porque pues un automovilista va a decir, pues mejor hubiera pagado mi boleto, treinta pesos, pero estuvieron aquí respondiendo, estaba más seguro. Y bueno, ahí el estado en todo caso va a tener responsabilidad, porque al estado le compete, pues el dar seguridad a la sociedad. Ok. Para eso pagamos los impuestos. ¿De quién es la atribución elaborar esta reglamentación? De los cabildos, de los ayuntamientos, sí. Ok. Ahorita tenemos la ley, esa ley tiene aplicación en todo el estado. Sí. Entonces, todos, 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 los treinta y dos municipios van a tener, los treinta y tres, van a tener que llevar a cabo su reglamentación para adecuarlo a la ley y en base en esa reglamentación, ahora sí, notificar a todos los comerciantes que estén en esa hipótesis de que a partir de esa fecha ya no pueden cobrar. Seguro va a ser un tema que le vamos a... Uf, amparo, si amparo vas a ver, se va a poner bueno. Ahí lo vamos. Me quedo, Chava, gracias. Analizando, ¿no? Seguro que sí. Bien, el doctor Cipriano con este cóctel de temas. Cóctel de temas. El día de hoy. Regresamos. No, pues es que ahora sí había temas. No, pues es verdad. Gracias.